Me gustaría saber qué es lo que sigue contigo, cómo le estás haciendo, de qué estás viviendo ahorita. Mira, hoy no me falta un plato de comida en la mesa, a men de lo que muchas personas han mencionado, ¿no? Que te has millonar en nombre. Realmente lo que se pide en las conferencias de Todo es Posible es una cuota de recuperación. Lo que gusten donar. Si pedimos cómo vivo, a través del estipendio, a través de una ofrenda, como se menciona en el mundo católico, en el mundo evangélico. Y es bien bonito. Antes mi día a día era estar con las celebridades, era estar en Nueva York, en Los Ángeles, en los Junkets, con las celebridades de Hollywood, con los medallistas olímpicos, un Michael Phelps, una Kathy Freeman, Michael Johnson. O bien con un Messi, un Maradona en pelea en los mundiales de fútbol, ¿no? De conocer estas celebridades. Hoy mi día a día, gloria a Dios, es con drogadictos, con alcohólicos, con prostitutas, prostitutos, con personas que han tenido problemas de abuso sexual, que han sido violados. Y créanme que eso me reconforta. Me reconforta. ¡Es divertido! ¡Dónde me inscrito! Oye, te lo pasas a la hora, ¿eh? No, no es cierto. Y ahorita mi día a día se llena mucho más. Vivo con lo esencial, pero mi corazón está en lleno. En la conferencia todo es posible, es todo menos lo que han comentado muchas personas. Realmente se tocan muchos temas. Y respecto al mundo de la homosexualidad, yo lo que comento en la conferencia, como lo venimos haciendo desde hace dos años, es lo mismo. Si tienes un hijo homosexual, ámalo, respétalo y acompáñate. Mauricio. Sobre todo ahora por él. Rápidamente, nos quedan ya unos segundos. ¿Qué mensaje le das a toda la comunidad LGBTTTI que prácticamente se está odiando? Que Dios los ama, que créanme que los amo de corazón y tiempo al tiempo. En su momento se irán abriendo los caminos, las estadísticas y sobre todo van a ver realmente que quien estamos defendiendo es ustedes. Híjole, ahí sí, antes de irnos, no estoy de acuerdo con Mauricio. No. Todo lo que inicia tiene que terminar. Les voy a pedir la selfie oficial del programa. Muchísimas gracias. Qué gusto conocerte, Freddy. Muchas gracias. Estuvo espectacular, Bobo. Padrísimo. Qué gusto conocerte, Freddy. Oye, y qué gran trabajo hacen, ¿eh? Sí. No, no, de verdad. Ustedes avientan la chamba. Salud, salud. También, impecable. No, no, de verdad no. Por favor, salud. Ahora, no, de verdad, da, da. No, no, de verdad. Gracias por ver el video.